Y nos metemos de lleno en este espacio verde de hoy estudia como todas las semanas y lo hacemos con Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal has pasado las fiestas? Oye, pues muy bien, muy bien como debe ser en las fiestas. Bueno, nos traes fotografías de distintas plantas que ahora nos explicará realmente qué tipo de plantas has elegido para hablar hoy del tema, ¿no? Yo sigo con lo mío, con las plantas y con las plantas. Si son raras, pues mejor. Y he traído hoy tres plantas raras. Fíjate tú si son raras, que son del término alcañizano, son del Bajo Aragón. Ya sabes que a mí ese tema me apasiona y que tengo un listado de las plantas del Bajo Aragón intentando lo que yo quiero que sea en su día, pues el listado del patrimonio medioambiental bajo aragonés, en el que, claro, en parte destacada en mi caso sea la botánica. Y este patrimonio medioambiental bajo aragonés que se refiere a la botánica, pues yo lo voy engordando poco a poco. Incluso ya sabes que hace poco hemos publicado unos libros. ¿Y qué pasa? Pues que esto es lo bonito de la botánica y lo bonito de la naturaleza, que es una cosa cambiante, es una ciencia dinámica. A mí es una palabra que me gusta mucho repetirlo, una ciencia dinámica en cuanto se refiere a la botánica, porque todos los años son distintos, aparecen cosas nuevas, otras desaparecen, a lo mejor ni te enteras. Pero es tan amplia, está tan diversificada y es tan rica que no deja de sorprenderte. Y en este caso, ¿qué ha pasado? Pues que yo he encontrado esta primavera nada menos que tres especies nuevas para nuestro término municipal, para nuestro Bajo Aragón, algunas de ellas incluso para Teruel, y una de ellas en concreto nueva podría ser para Aragón. Son plantas muy raras y yo, como ha dado la casualidad de que son tres plantas de las llamadas alóctonas o alóctonas naturalizadas, que son plantas invasoras, que en un momento determinado pueden llegar incluso a ser peligrosas, y yo he querido titular este programa de hoy con un título así un poquito como rimbombante y que le da un poco de caché, ¿no? La naturaleza proscrita. Y es que ¿quién lo iba a decir? Que la naturaleza tan bonita ella y tan modosa siempre a nuestro lado, como siempre compañera, pues también en algunos casos puede llegar a estar proscrita. O sea, hay un tipo de naturaleza que es peligrosa, que es precisamente la que quiero hablar hoy así por encima, quizás como un poquito de labor de concienciación en lo que supone las invasiones de cosas nuevas, foráneas, o el traer cosas a un sitio donde no deberían de estar. Y en el caso de la naturaleza, pues hay muchísimos ejemplos, luego enumeraremos algunos, y entonces la gente enseguida lo entenderá. Solamente a punto alguno, pues el mejillón cebra, el cangrejo rojo americano, son problemas graves que se están dando en la naturaleza. Y en el mundo de la botánica, en el mundo de las plantas, pues estos problemas también se están dando cada vez más y además también se les está dando cada vez más importancia. Incluso me he permitido traerte aquí algo muy serio, que es una disposición general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Boletín Oficial del Estado, donde ya en el año 2013 emitieron este edicto y este escrito, haciendo referencia a la importancia que está tomando este tema en cuanto a nuestro medio ambiente. Solamente la primera frase de este Real Decreto, que es un Real Decreto 360-2013 del 2 de agosto, ya ves que esto es algo muy serio, lo voy a leer porque es muy cortito, dice, las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Oye, esto es gravísimo, este es un tema candente, es un tema que todo el mundo tenemos en la cabeza, la desaparición de especies, las especies en peligro de extinción, lo que es el problema para la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Pues bien, las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Esto ya nos pone un poco en antecedentes, ¿no? Y yo he puesto, ¿qué me ha llevado a este tema? Pues precisamente el hecho de que yo haya encontrado estas tres últimas plantas... ¿Estas tres especies este año? Este año. Y las voy a enumerar porque alguna incluye también alguna curiosidad. La primera es el Zumaque Rus Coriaria. Es un arbusto, un arbusto pequeñito, muy curioso, esta que tenemos aquí. El Rus Coriaria tiene un pariente en jardinería que es el Rus Tipina, que se emplea mucho porque es la coloración otoña, el de este también, pero el del Rus Tipina, que es el Zumaque de Virginia, tiene una coloración en jardinería espectacular, de color naranja, rojo, casi se pone exclusivamente por eso, por ese color naranja, rojo, vivo, que en otoño adorna el jardín y es realmente un arbusto muy bonito. Pues este es un pariente del Zumaque de Virginia, el Zumaque Coriaria, el Rus Coriaria, que la historia yo creo que merece la pena contarla, es muy bonita. Estaba citado de la botánica local y estaba citado desde hace más de 100 años por los botánicos bajuaraoneses Loscos y Pargos Astrón. Y yo no la tenía localizada, la verdad es que, bueno, yo la contabilicé en mi libro como citada por otros autores, incluso antes del año 1900 y no localizadas en la actualidad, y ahí estaba en la lista perdida. Pues bien, este verano, dándome una vuelta por el camino de Santa Bárbara, por la calle de Santa Bárbara, ¿quién había allí? Pues el Rus Coriaria, el Zumaque, esperando a que yo lo localizara. Sin buscarlo, ¿eh? Pues apenas, y yo ya había dado por zanjao el asunto del listado de plantas, yo creía que las tenía todas, y, oye, ciencia dinámica, van saliendo cosas nuevas, y entre ellas nada menos que una que citaron Loscos y Pardo Astrón de Alcañiz. Además, lo más curioso de todo es que la nombraron detrás de la fuente de Los Chorros. En los archivos del Instituto de Jaca, donde yo he buscado esta cita bibliográfica anterior a 1900, insisto, de hace más de 100 años, ponía detrás de la fuente de Los Chorros. Yo ni me acordaba de este detalle, son miles de detalles los que deberías de tener en cuenta, pero ¿dónde he localizado yo esta planta? Detrás de la fuente de Los Chorros, en el camino de Santa Bárbara, que a lo mejor en su momento yo no caí, que podría ser precisamente por allí la configuración urbanística de entonces, yo no sé cuál sería, pero dando este paseo, en unas tapias antiguas de piedra de arenisca, que todavía permanecen allí intactas desde, por lo visto, hace más de 100 años, todavía permanece el ruse corearia de donde lo citaron estos dos botánicos. Y esto a mí como que me pone los perros de punta, porque es incluso haber paseado por donde se pasearon los cosipardosastron haciendo inventarios botánicos, y yo no tuve la diferencia de seguir sus pasos, que es lo que debería, a lo mejor, de haber hecho concretamente. Es una planta muy curiosa, además, porque es una planta alóctona, insisto también, no es una planta autóctona de pata negra, pero que se cultivó en aquellas fechas y anteriores, por un uso industrial a nivel local, que era el de curtir el cuero. Corearia viene del griego, que es cuero, y se empleaba por su alto contenido en taninos, y por lo mismo se empleó mucho para curtir cuero a nivel local, y todos los curtidores tenían su pequeña plantación de ruse corearia para extraer su savia. Y las poblaciones asilvestradas y las poblaciones de zumaque, que entonces podían ser más o menos corrientes en los alrededores de todos los pueblos, porque en todos los pueblos había alguien que se dedicaba a curtir el cuero, fueron desaparecidos poco a poco, y en este caso han sido capaces de permanecer más de 100 años, porque yo calculo que hace muchísimo tiempo que se han dejado de emplear estas plantas con su finalidad primigenia, porque ahora ya hay otros componentes, componentes como hay sorsas, hay alumbres, hay componentes químicos mucho más baratos de conseguir y más fáciles de extraer que no directamente las había de una planta. Pero es una cosa curiosísima que permanece más de 100 años allá de cuando se ha dejado de emplear la planta. Qué curioso. Oye, tenemos tres minutos más escasos. Javier, cuéntame cómo ha sido la historia de localizar las otras dos especies esta primavera, que no sé si ha sido tan casualidad como esta. Bueno, en realidad todo rodea un poco de casualidades, pero la otra es una gramina Eleusine tristacea parzionesis, lo siento, esta no tiene nombre vulgar, Eleusine tristacea parzionesis. ¿Qué será esta? Es esta que tienes aquí. Es una gramina muy característica, de espiga muy característica, que florece muy tarde y que fuera de lo que es la espiga en floración es muy difícil de distinguir y la verdad es que pasa muy desapercibida. Lo curioso es que apenas ha sido citada en Aragón, solamente hay una cita previa en la provincia de Zaragoza, en el barrio de Santa Isabel, también en ambientes muy ruralizados, ambientes transitados, alterados, ricos en nitrógeno, como son donde yo la he encontrado en los paseos del río junto a la Plaza de Toros, para que me entiendan los oyentes aquí en Alcañiz, junto a la Plaza de Toros, dando una vuelta por la riera, pues ahí he encontrado las dos siguientes plantas. La Eleusine, que es una segunda cita, y otra más que es el Sésamo, Sésamo Indicum, que esta me ha costado barbaridad clasificarla, porque no puedo presumir de saberlo todo, y en este caso me ha costado un montón. No se adaptaba a las características, yo cogí una pequeña muestra, hacemos lo que hacemos los aficionados a la botánica, y sacudir a las claves de identificación, vamos a ver, tiene tantos estambres, tiene una corredora de esta forma, tiene un tallo así, y por las características botánicas que tiene vas acotando un poquito el campo, y no había manera de llegar a la clasificación de esta planta. Es, y venga a darle vueltas a la planta de Chosa, y por fin lo he conseguido, porque es una planta rarísima de una familia que ni siquiera ha estado descrita en Aragón, y yo quiero creer que es una curiosidad, porque el Sésamo, o Sésamo Indicum, es quizás, pues, de las que yo englobo dentro de aparición anecdótica, o que yo creo que no llegará nada más. Pero bueno, bien está el reflejar esta aparición de esta planta en esta zona pedregosa de al lado del río, como testimonio de lo que pueda llegar a ser una planta peligrosa, que de ahí estos inventarios, este interés en reflejar estos datos y estas citas botánicas, porque algunas de estas plantas, no es el caso de estas tres que he traído hoy, y espero que no lo sea, pero muchas otras sí que están siendo problemáticas, y ahí es donde entra ya de lleno el programa. Te voy a citar algunas, ya que tenemos poco tiempo, pero estas sí que son plantas citadas en este Real Decreto como peligrosas para el medioambiente, como que sí que entran en competencia directa con nuestra flora local. Ten en cuenta que es muy raro que una planta alóctona entre en competencia directa con una planta autóctona. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se trata de que la de aquí, la de pata negra, que digo yo tantas veces, pues, está perfectamente adaptada a un medio y a una climatología y a un suelo. Es muy extraño que venga una planta de fuera y se adapte, no igual, sino mejor incluso, y sea capaz de desplazarla. Pero como hay tantas, sí que a veces sucede, y esto es lo peligroso. No hay que jugar, o los experimentos, como se suele decir, con gaseosa. Pues algunas de las que han aparecido y sí que están dando problemas son el agave americana, la pita, que es una planta crasa que pincha un montón, el ailantus altísima, la budleya davidi, que es el arbusto de las mariposas, el carpo brotus, que es la uña de león, la cortadeira, la fallope, bueno, hay muchas. Pero simplemente este toque de atención en este programa para que tengamos cuidado y seamos respetuosos con, sobre todo, la flora y la fauna autóctona y, lo dicho, los experimentos con gaseosa. Está bien, son algunos ejemplos de plantas invasoras que pueden suponer un peligro para nuestro alrededor, para nuestro medio ambiente. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.